De esas, quiero más desmadre La mano arriba, calendarios, saltando Eh, 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 puña derecha arriba, puña derecha arriba, arriba, arriba Saltan, lado derecho, lado derecho, lado izquierdo, saltan A quien le hace falta el llavero del famoso La mano arriba, cerrado Y en polégano te asentas cuando veas A la latra tumbando caña Y en polégano te asentas cuando veas A la latra tumbando caña A la latra tumbando caña Pero quiero la mano arriba Más arriba Y donde están los hombres trabajadores Tengo las últimas mochilitas Pon atención, porque estas mochilitas Dentro tienen un regalo especial, ¿ok? Así es que si tú te ganas una mochilita de estas Rápido la revisas Adentro hay un regalo, ¿ok? Sale Pero quiero escuchar la mano desmadrosa